Activo Cien Viejos Me dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cara, que yo ya no te intereso Que todo ha quedado a la historia, que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes, no olvides que un día juramos Que nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad, que no podías vivir sin mí Enhorabuena, hoy te felicito Por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar Enhorabuena, quédate tranquila Está en la despedida, te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino, enhorabuena Y eres ajena Y seas muy feliz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino, enhorabuena Y eres ajena Que seas muy feliz Eres Suf 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 Gracias por ver el video.